Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera. Le escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra patria bendita. Nuestra patria que vive, que avanza. Nuestra patria que camina desde la fe, desde la inspiración que nos da Dios todos los días. Porque somos, vivimos como espíritus y como seres en este plano de vida procurando lo mejor para todos en todo tiempo. Nuestra Nicaragua es bendita, es cristiana, es solidaria, es siempre, siempre soberana y libre. Compañeros, compañera, aquí estamos a 6 de enero, Día de Epifanía, Día de Reyes. Muchos países, esta es una tradición que se celebra en grande. Bueno, nosotros vemos cómo se recibe a los Reyes Magos con sus ofrendas, cómo recibimos cada uno de nosotros a los Reyes Magos con sus ofrendas espirituales, que nos hacen proponernos, reafirmar nuestras propuestas de crecer en una cultura, en una cultura de paz, de reconciliación, de bienestar, de derechos, en esta nuestra Nicaragua cristiana. No nos cansamos de decirlo, cristiana y solidaria. Aquí vivimos la fe, la tradición, la cultura de encuentro todos los días. Hemos venido consolidando esa cultura de reconciliación, de paz, de encuentro, que nos hace vivir todos los días la fraternidad. Libertad, dignidad, fraternidad. Y eso es lo que queremos. Y en esa senda nos proponemos avanzar, porque son sendas de bien común. La fraternidad es el bien común. La fraternidad es la vocación de practicar el amor, el amor al prójimo todos los días. El amor como impulso, el amor como acción, el amor como realidad. Todos los días crecer en conocimiento profundo y prácticas cotidianas de amor, de solidaridad, de fraternidad. Este año comentábamos hace días nuestras líneas generales que nos llaman a fortalecer desde el modelo de presencia y comunicación directa, de presencia entre las familias trabajadoras de nuestra Nicaragua, fortalecer la labor y fortalecer las propuestas para ir avanzando juntos, porque eso es lo que queremos. Unidad por el bien común en una Nicaragua que lucha, que lucha decididamente contra la pobreza, porque es la manera de alcanzar el desarrollo humano. ¿De qué desarrollo humano podemos estar hablando cuando hay pobreza? La lucha es contra la pobreza y en estos tiempos tan complejos que vive la familia humana, la lucha es para desde esa comprensión de una comunidad planetaria solidaria que comparte, que convive compartiendo, luchar para que tengamos salud, luchar para que tengamos acceso a todos los pueblos del mundo, a los medicamentos, a los equipos, a las vacunas, que todos tengamos acceso. Y para eso nuestra Nicaragua está representada en los distintos mecanismos que se han venido creando desde la OMS para optar a lo necesario para precisamente avanzar también como hemos venido avanzando, cuidándonos, con conciencia, con responsabilidad, cuidándonos, cuidando todos los aspectos de nuestra vida y tomando todas las medidas que continuamente están reforzando las autoridades, nuestras autoridades de salud, que hemos hecho un buen trabajo, se ha hecho un buen trabajo y por eso estamos agradecidos al Señor, al Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, agradecidos profundamente porque lo que hacemos, lo que podemos hacer, lo debemos a Él, que todo puede, porque Dios es amor y estamos ahí trabajando también, buscando calidad en nuestro servicio, en nuestras respuestas, buscando cómo fortalecer todos los mecanismos también de atención, de vigilancia ante desastres, calamidades, organización, y luego responder en la medida de lo posible inmediatamente a atender las consecuencias nefastas de los desastres, nefastas tanto en la pequeña perspectiva de un desastre que ocurre en una casa que se quema, en un barrio, puede ser una pequeña perspectiva, pero para esa familia es un desastre mayúsculo. prevenir y atender con solidaridad, pero el 31 de diciembre hubo familias afectadas por incendios, ahí estuvimos atendiendo, acompañando, tratando de atender juntos para la recuperación de la normalidad en la vida de las familias cuyas viviendas se quemaron en Matagalpa, en León, fue un negocio, tramos en los mercados, aquí también en Ciudad Sandino, todo eso atendido en amor fraternal y solidario, y trabajamos también para continuar desarrollando todas las estrategias productivas, incorporando ciencias técnicas, tecnologías, para que nuestras prácticas educativas, productivas, sociales, culturales, prácticas que son evolutivas, se continúen desarrollando en todos los campos, porque vamos, vamos en esperanzas victoriosas y sobre todo vamos en propósito inviolable de estar unidos, estar unidos trabajando juntos por el futuro, por el desarrollo, ese desarrollo desde la lucha hoy contra la pobreza, ese desarrollo humano que todos queremos. También, compañeros, compañeras, dentro de todas esas líneas, objetivos están todas las políticas que nos garantizan la participación protagónica, complementaria, digna, la inclusión efectiva, equitativa, justa, de todas nosotras, las mujeres, en este país hemos llegado a alcanzar los primeros lugares en el mundo, en equidad de género, y Dios mediante, así seguimos, porque esa es la voluntad de todos, continuar avanzando, no detenernos, no entorpecer los caminos, el trabajo, los caminos, no detenernos, al contrario, imprimir el mejor ritmo posible a nuestros proyectos, planes, programas, y sobre todo a los propósitos que son leyes en Nicaragua, como es la equidad de género. Y luego tenemos toda la participación inteligente, creativa, imaginativa, en lo que llamamos potente protagonismo de la juventud en todas las esferas y las comunidades originarias de nuestra costa caribe, norte, sur y de todo Nicaragua, respetando, aprendiendo todos a reconocer, y sobre todo allá en la costa caribe, donde se conservan formas culturales y de vida, reconocer esos modos y modelos de vida, esas culturas, creencias, tradiciones que vemos y que atesoramos, además, como patrimonios nacionales. Asegurar también, decimos, respeto a las personas con opciones sexuales diferentes, atención, atención respetuosa. También, compañeros, compañeras, estamos proponiéndonos trabajar más y más desde el modelo de familia y comunidad. Nosotros vemos en la familia el corazón de la vida, y en la familia que sabemos que en Nicaragua se establece, se acompaña de acuerdo a los valores tradicionales, se establece y nos acompaña de acuerdo a nuestras tradiciones, a nuestros valores, a nuestra cultura local y nacional. Una cultura que es reconciliación, que es diálogo, que es respeto, que es familia, que es paz. Y también estamos trabajando precisamente para potenciar el protagonismo, decíamos, de la familia, de las personas de todas las edades y de todas las creencias, saberes, culturas, condiciones y modos de vida en todo el país. Y ya no digamos cómo trabajar y cómo debemos trabajar para fortalecer la relación respetuosa con la naturaleza, con nuestra casa común. Fortalecer ese respeto que debemos tener todos, a esa casa común que nos da vida. Patrimonios nacionales, naturales, paisajísticos, ambientales, es trabajar conservándolos, restaurándolos. Tenemos también, compañeros, compañeras, la comunicación que debemos desarrollar entre todos y por el bien de todos, todos los días. Comunicación alrededor de nuestras verdades esenciales. Son nuestros principios, nuestros ideales y nuestros valores de pueblo. Pueblo cristiano, pueblo creyente, pueblo devoto, pueblo potente. Así estamos, trabajando todos. Como gran equipo hoy nos reunimos con, primera reunión de este año con todos los gobiernos locales en todo el país para fortalecer, para asegurar, para consolidar todas las acciones del plan de las esperanzas victoriosas. Plan cristiano, solidario, plan de lucha contra la pobreza, lucha activa, efectiva contra la pobreza, que nos prepara para el desarrollo humano. Y compañeros, compañeros, precisamente en ese plan del mejor servicio posible desde las instituciones del Estado, del gobierno, los gobiernos locales, estamos cumpliéndole a las familias trabajadoras el pago del salario de este mes, hoy trabajadores de la salud, mañana trabajadores de la educación, que se preparan para el gran inicio de año, el primero de febrero, y el viernes a todos los otros trabajadores y trabajadoras del Estado, el gobierno y las alcaldías. Y estamos también pagando las pensiones. Entre el 4, que fue lunes, y el 31 de enero, gracias a Dios estaremos en capacidad de entregar a los pensionados 1.687 millones de Córdoba a 295.509 personas que las reciben, que son familias que reciben este reconocimiento por sus años de trabajo, un derecho y un deber del Estado. Estamos entregando las pensiones, ya sea en cajas móviles, ya sea en las cajas del INSS, o por transferencias bancarias, cumpliéndole a nuestro pueblo con ese amor, ese respeto, ese sentido de hermandad cristiana, solidaria. El Ministerio de Salud hoy está lanzando la jornada de vacunación, sobre todo para adultos mayores, vacunación contra la influenza, y tenemos también ferias de ultrasonido, de especialidades, atención en especialidades allá en Matagalpa, atención con exámenes de laboratorio, también especializado, jornada de salud visual, jornada de ultrasonido, también en Uigalpa, Chontales, y jornada de autocuido de la salud mental con medicina natural, terapias de relajación, todo esto hoy y mañana. Hemos hecho circular también las líneas de trabajo, los ejes del MINSA. Que se propone cuidar y cuidar juntos nuestra salud, porque la salud es vida. Este año hemos deseado a todas las personas, a las que nos desean, y gracias por tanto mensaje bonito que recibimos en los últimos días del año. Muchísimas gracias. Cuánto cariño y cuánto nos emociona ese cariño. Cómo nos sentimos, cómo nos sentimos de alentados por ese gran cariño que nos muestran las familias, las mujeres, los jóvenes, los varones, en todo el país, que nos escriben y nos desean buen año. Y nosotros decimos, saludable año. Con salud, todo podemos. Y eso es lo que le pedimos al Creador. Salud, paz interior, alegría sencilla en nuestra vida. Y esa salud y esa paz interior y esa alegría sencilla en nuestra vida, elementos insustituibles para trabajar con esperanza. Esperanza victoriosa. Porque este año la esperanza crece como crece la conciencia de un pueblo que reafirma paz, trabajo, seguridad, estabilidad, bienestar todos los días. Eso es lo que queremos. Avanzar sin retraso. Avanzar sin rezagos. El odio es un rezago indeseado. Nadie lo quiere. Las expresiones que todavía se oyen por aquí y por allá de odio no es lo que alguien quiera oír en un país como el nuestro, bendecido con tanta fertilidad en nuestras tierras, tanta voluntad, tanto oficio, tanta laboriosidad, tanta capacidad. Nosotros, como nicaragüenses, agradecidos a Dios por haber nacido en estas tierras sagradas, lo que queremos es cariño, es familia, es sentido de comunidad, de cultura local, nacional, de identidad nacional y lo que queremos es avanzar. A avanzar, como decíamos ahora esta mañana con los compañeros del Ministerio de Educación, es aprender, es emprender y es prosperar. Y eso es válido para la educación formal y válido para nuestra educación cotidiana. Aprender, aprender de todos, aprender de nuestra historia, aprender de nuestros legados, emprender con todos esos valores y prosperar. Nicaragua quiere paz, quiere, queremos prosperar. Aprender, emprender, prosperar como modo de vida. Aprender, avanzar y sobre todo reconocer que somos seres de luz, somos seres de amor, somos seres de bien. Y a todos nos distingue esa capacidad de trascender las circunstancias adversas y avanzar. Y queremos trascender un pasado complicado y conflictivo e instalar nuevos tiempos para la comprensión, para la reconciliación que es práctica cotidiana en toda comarca, comunidad, vecindario, práctica cotidiana. Porque es procurando concordia que creamos las más grandes victorias en una patria como la nuestra, que merece además lo mejor. Nuestra seguridad soberana y ciudadana cuidada, muy cuidada en estos tiempos, porque para trabajar, para estudiar, debemos consolidar paz y bien todos los días. Tenemos comisarías de la mujer relanzándose la número 50 en Muymuy y la número 88 de seguridad ciudadana en Ginoteca. Esto es esta semana. Y todos los planes de seguridad ciudadana en el campo, en la regulación del tránsito en carreteras, vía seguridad vial, seguridad escolar preparándose ya el plan para este año. Vigilancia para garantizar los desplazamientos seguros de las familias, deportes. Estelí versus Chinandega en Chinandega esta tarde y León versus Rivas en Rivas esta tarde. Hoy recibimos y agradecemos también una donación de organismos no gubernamentales de Taiwán. Simple Help, ayuda simple, simplemente ayudando. Y Wu Xie, que han donado telas y artículos que serán usados para la tela para todas las escuelas, porque realizan presentaciones artísticas, veladas, son muy útiles, agradecidos, muy agradecidos a los hermanos taiwaneses y también artículos personales que se entregan a través del SINAPRE. Nueva vivienda digna en Managua, en el barrio Nueva Nicaragua, entregada ayer martes. Estuvo los compañeros de la alcaldía de Managua y en representación del hermano pueblo y gobierno de Taiwán, el embajador Jaime Bustó, la alcaldesa, compañera reina. Es una linda foto, cómo se proyecta la alegría, merecida alegría de otra familia que vive mejor en esta nuestra Nicaragua bendita. Y agradecimiento, alegría y agradecimiento a Dios. Calles para el pueblo, 830 cuadras se van a trabajar este año. Llevo mediante 102 proyectos que representan 830 cuadras aquí en Managua. Vamos a pedir que nos haga llegar la compañera Giómar Inifón la proyección de todo el país. Hoy o mañana, más bien jueves, 7 se recibirán, por las familias que habitan en el barrio Sol de Libertad, 12 nuevas calles para vivir mejor, con más higiene, con más tranquilidad, con más seguridad. Vamos adelante, así es como vamos adelante, con la mejor voluntad y el corazón dispuesto al cariño. Tenemos también en Totogalpa y Achuapa, calles que se entregan a las comunidades, en Blufli, en Managua, viviendas, esto es el día de hoy, y también rehabilitación del sistema de drenaje en las agüitas aquí en Managua y energía eléctrica en Ginoteca. Proyectos para la vida buena de las familias cristianas y solidarias, las familias que queremos consolidar fraternidad, todos hermanos en esta Nicaragua nuestra. Muchachos de Juventud, Movimiento Leonel Rugama, se preparan también para el día 15 saludar un aniversario más de nuestro poeta guerrillero heroico, Leonel Rugama. Estamos también participando, los jóvenes están generando mucha comunicación a través de redes, también estudiando y movilizando arte, cultura, tradición, desde distintas plataformas. Y el Ministerio de Economía Familiar capitalizando con 4 millones a familias emprendedoras allá en Chontales para distintos negocios, negocios, mi negocio, decía la gente, va a poner mi negocio, para distintos negocios, panadería, talabartería, además cárnicos, procesar carne, procesar lácteos, acuicultura también y cultivo de raíces, tubérculos, también para artesanía y comercio. Luego tenemos ferias gastronómicas en Nueva Segovia honrando al señor de Esquipula, al Cristo Negro, el señor de Esquipula con fervor y amor allá en Nueva Segovia. Los bonos que entregamos del INTE este año son 400.000 bonos tecnológicos. Ayer decíamos 170.000 para frijol, arroz, maíz, hortalizas, frutas, musáceas y tubérculos. Eso es para ser entregado para la siembra de primera, ahora en febrero. Y para postreras, 155.000 para frijoles, hortalizas, frutas, musáceas y raíces y tubérculos. Para apante, 75.000 para frijoles, hortalizas, frutas y musáceas. Todo este es un programa que es recibido con alegría. Así lo sentimos, así lo vemos en la fotografía por las familias de pequeños productores en todo el país. Es un esfuerzo que ayuda a generar más producción alimentaria para la seguridad nutricional en nuestro país y para el comercio, para el consumo en general. Tenemos también ferias y carnavales de salida de cosecha para el primer semestre del 2021 que se van a desarrollar en Matagalpa, Ginoteca, Celaya Central, Las Minas. Todo esto es en marzo y en la costa Caribe Sur. Y luego, esto es frijol, café en Matagalpa, Ginoteca, Nueva Segovia y Madrid. Esto es en los primeros días de enero de este año. Deberíamos haber hecho esto al revés. Primero lo de enero y después lo de marzo. Y aquí tenemos también carazo en enero, buaco en enero. Todo esto es café. Y cacao también en enero en Matagalpa, Celaya Central. Nuestro río San Juan, Las Minas, Costa Caribe Sur también. Y luego el plátano en Chinandega, Ginoteca, Nueva Segovia ahora en enero. Todos estos son ferias, festivales, carnavales en los que presentamos con agradecimiento a Dios. Nuestro talento, nuestra capacidad productiva. Somos un pueblo que trabaja. Un pueblo agradecido a Dios. Un pueblo que sabe rezar. Un pueblo que sabe querer, que sabe amar. Un pueblo, decimos, que sabe elaborar. Pueblo íntegro. Pueblo honrado. Pueblo que merece lo mejor. Y lo mejor para Nicaragua es la concordia y la capacidad de ver el futuro. Imaginando y creando un futuro de paz. Un futuro libre de pobreza y un futuro de desarrollo en todos los campos. Eso es lo que merecen. Merecemos las familias nicaragüenses. Y eso es lo que sabemos, que Dios nota. Comunidad La Naranja y Ginoteca estamos entregando a 225 hermanos y hermanas energía eléctrica para sus hogares con una inversión de 3.307.490 Córdoba. Mañana vamos a hablar de las infraestructuras productivas que se estarán inaugurando también desde el INTA en las próximas semanas. Compañeros, compañeras, así estamos. Preparándonos para trabajar mejor en todos los sentidos. Para celebrar en grande nuestro agradecimiento a Dios, el Padre Celestial, el Rey de Reyes. Para celebrar en grande, todos los días son días para agradecer a Dios y sobre todo para venerarle, pedirle, implorarle que Nicaragua sea más bendecida con la fuerza del cariño, la fuerza de la fe y la fuerza de la esperanza. Así nos sentimos, así vivimos y así queremos seguir viviendo, promoviendo paz, seguridad, trabajo, bienestar, estabilidad que es lo que queremos. Gracias, compañeros, compañeras, nuestro comandante Daniel nos abraza. Gracias a todos y el compromiso es invariable. Vamos adelante. En patria para todos, patria de todos, en paz con porvenir. Gracias, compañeros. Y si no hay nada especial será mañana. Un saludo quiero mandar al doctor Guillermo González que está desde el SINAPRE visitando la costa Caribe Norte, está desplegado en las comunidades, verificando cómo estamos. A dos, tres meses después de dos fuertes huracanes, terribles huracanes, que vamos, vamos superando con mucho ánimo, porque el ánimo viene de la fe y la fuerza nos la da, la fe y el amor. Gracias, compañero, compañera, vamos adelante y es nuestro el porvenir.